Me llamo Amparo, estoy participando en la columna nordeste, en la columna de Aragón, pero en esta columna nordeste venimos gente de Navarra, viene gente también de Cataluña, conformamos como tres brazos que se unen y vamos conjuntamente para Madrid. No lo son. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Que va a haber silencio informativo. En los medios de comunicación oficiales. Pero va a haber un gran clamor popular en todos los medios de las redes sociales y en todo lo que hemos vivido y en todo lo que tenemos que levantar de manera alternativa y yo sinceramente creo que esto va a ser un antes y un después. Tenemos la oportunidad de hacer una convergencia de la izquierda, una convergencia que consiga aunar indignidades, aunar esfuerzos, derrocar a este gobierno y conseguir que las cosas cambien y que el movimiento social por primera vez en este país tenga la fuerza y la representación y el poder que necesitamos para cambiar no solo esta sociedad, sino el sistema social y capitalista en el que nos movemos. Yo creo que las motivaciones no es una, sino que son muchas. En los últimos años se viene viendo esta política destructiva que están haciendo desde la Unión Europea, apoyada por nuestros gobernantes. Esto es un golpe de Estado, pero sin armas. Entonces hay que ir a decirles basta, hay que ir a Madrid el día 22 a decirles que ya estamos cansados, que no queremos a gente en la calle, que no queremos escuelas sin profesores, que no queremos hospitales sin médicos, que no queremos su sanidad privada, que no queremos su política destructiva, que no nos representan y que se tienen que largar ya, como sea. El esfuerzo que estamos haciendo los compañeros sirva de ejemplo para que en Madrid el día 22 se nos una toda la ciudadanía y no seamos un millón, como dicen, ¿no? Dicen que sería importante que fuéramos un millón en Madrid y yo creo que no. Que teníamos que ser como mínimo cinco millones, porque en este país hay seis millones de parados. ¿Tú qué crees que va a pasar al día siguiente? ¿Qué creo? Vamos, yo voy y de hecho desde Navarra venimos con tiendas de campaña. O sea, nosotros creemos que el día 22, si de alguna manera no hay una continuidad, la desobediencia civil efectiva, creo que crearía frustración en algunas personas. Yo creo que el día 22 no debe de acabar como tal y que todo el mundo se marche a casa. Yo creo que de alguna manera el activismo social se debe reflejar en mantener una actitud de suficiencia civil el día 22, 23, 24, hasta que seamos capaces de derrocar a una política gubernamental que está ejerciendo en estos momentos, que está empobreciendo a los más pobres y enriqueciendo a los más ricos. Creo que hay que hacer una actividad de suficiencia civil manteniendo una actitud firme el día 22, 23, 24, 25, hasta que seamos capaces de derrocar a este gobierno de derechas capitalista que sustenta el capitalismo. En nombre de las marchas, en nombre de un poco de la ciudadanía, del pueblo, quiero daros las gracias. Nada, de gracias nada. Sí, pero es importante también que de corazón, que me sale de corazón, un poco agradeceros esta buena disposición. Sí, sí. Simplemente. Sí, sí. Mi casa y dormir, lo que haga falta y la lavadora. Que ojalá encontráramos mucha gente así. Sí, ya está arreglada, esperemos que funcione bien. Poco a poco, a ver si le damos la vuelta a esto. Hemos venido de allí a traerla y mira por dónde va a ser bien aprovechada en esto. O sea, que habéis aprovechado para traer el viaje hoy de la lavadora. Sí. Y mira tú por dónde. La vamos a estrenar con la ropa de la buena gente esta. De la marcha. De la marcha. Para que vayan curiosos y limpios y descansen. Muy bien, pues muchas gracias. Y tú duermes aquí. Ya te prepararé buena cama aquí, hombre. Vale. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.